Las reservas internacionales brutas de Nicaragua en marzo alcanzaron 4.853.8 millones de dólares, lo que representa hasta la pérdida de la vida con una descarga eléctrica de esta manera. No situarse donde hay frondosos árboles, porque estos frondosos árboles son como un polo a tierra y atraen la descarga eléctrica de la naturaleza. O sea, que el ciudadano debe tener mucho cuidado con estar utilizando todos estos aparatos electrodomésticos. Agregó que muchas personas en años pasados fueron impactados por ellos debido a la imprudencia. Mira, lo que pasa es que la gente cuando uno les explica que un celular que es capaz de traerte energía magnética, te la trae. Digamos, si vos estás hablando y hay una fuerte rayadilla por teléfono y estás hablando, es mejor afagar o no contestar la llamada, porque esto te puede ocasionar que vos sirvas como una fuente de polo a tierra y tenés tu descarga eléctrica. Esto ocasiona también que van a haber pérdidas humanas. Y el año pasado muchas personas incautas murieron de esta manera por estar llamando por teléfono y estás en el campo. Y en el campo la rayadilla cae de cualquier manera. Para la tercera semana de mayo se tiene previsto que inicie la temporada del invierno en Nicaragua según el estudio Perspectivas del Comportamiento del Primer Superior Lluvioso 2023. El informe destaca que en la mesa del cambio del PSN y en el mercado cambiario del sistema financiero se registraron compras netas de divisas, la brecha cambiaria se mantuvo baja y estable, la demanda de instrumentos del Banco Central de Nicaragua mantuvo su dinamismo y la Tesorería General de la República trasladó recursos a sus cuentas en el banco. Asimismo, se indica que la base monetaria se incrementó en 13.4% en términos interanuales y que del mismo modo todos los agregados monetarios registraron crecimiento. Para Noticias 12, Luisa Centeno.